¡Ay! ¡Es la luna! ¡Ay! ¡Es luna llena! ¡Es la primera vez que veo tan cerca la luna! ¡Gay! 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 ¡Gay ¡Ese niño tiene un poder sorprendente! ¡Está destruyendo la tierra! ¡Antes de que vengan los Saiyajins! ¿Qué significa este rey? ¡No se estorben! ¡Nosotros los Saiyajins demostramos todo nuestro poder destructivo cuando vemos la luna llena! ¡Eso es! ¡Es la luna llena!